Ya estamos aquí en Monterrey al día con el chef Tony que nos trajiste invitados especiales, chef Tony. Claro, así es, el día de hoy, bueno, pues traemos a todos los sobrinos para que hagan una deliciosa pizza vamos a preparar el día de hoy. Para toda la gente que nos está viendo ahí en casita, para los niños que se quedaron ahí en casa, que aprendan a hacer esta sencilla receta. Oye, si mi examen no me falla, es Leo, Ángel, Mario, de este lado, Rodrigo, Andrea y Mario, ¿verdad? ¿No me equivoqué? Y Tony. Y Tony, el niño Tony. Bueno, pues el día de hoy, estos niños ya tienen previamente contigo clases, ¿verdad? Así es, y sí, están tomando unas clases de cocina y bueno, ya hemos preparado la pizza otras veces, pero dijeron, vamos a hacerla otra vez para todos los niños que se quedaron en casa. Eso, bueno, pues vamos a empezar la receta, niños. Si tienen dudas, me avisan, les pongo el micrófono, ¿sale? ¿Cómo estás? ¿Estás tan nervioso, Leo? Más o menos. ¿Más o menos? ¿No estás nervioso? No. Y este niño dices que tú te apagas, ¿verdad? Sí, porque yo soy un robot. ¿Un robot? Ah, ya apagaron al niño, ¿ya vieron? Mira, ya lo apagó, y déjamelo prendo. ¿Ya te prendiste? ¡Ay! ¿Y tú, Mario, estás listo para hacer la pizza? Sí. Eso. No te vayas a apagar, ¿eh? Ya te prendí. ¿Cuáles van a ser los ingredientes? Vamos a utilizar un poquito de harina, medio kilo de harina, una cucharada de levadura, una cucharada de aceite, una cucharada de azúcar y agua la necesaria, ¿ok? En los bowls ya tienen ellos la harina, lo que voy a hacer es agregarles la levadura. Ahí les va. Que de hecho está apareciendo ahí en pantalla los ingredientes para que ustedes en casa pongan a sus hijos a hacer las recetas, porque muchos de esos mamás no queremos que nos hagan mugrero, la verdad. Sí, exacto. Pero es padre que los niños aprendan, todas las mamás aquí, es verdad. Aparte, bueno, como te comentaba, es algo muy sencillo para preparar y no es nada peligroso, digo, los ponemos a ellos a hacer la harina, la preparación para que, digo, se diviertan tantito. Ya lo que va a ser caliente, que tengamos que utilizar fuego, ya lo hacemos los adultos, ¿no? Agregamos aceite, vayanle agregando sal, a ver, pónganle por favor de aquel lado aceite y luego ahí tienen el agua, sí, por favor, ahí está. Bueno, en lo que ellos empiezan a hacer su masita, recuerden, agregamos harina, levadura, aceite, azúcar y agua. Oye, y aquí lo importante es que los niños, digo, es importante que las niñas aprendan desde chiquitas, pero aquí que los niños también se metan a la cocina para que cuando se conviertan en adultos, en grandes, pues también. ¿Le vas a hacer de comer a tu esposa? Sí. ¿O vas a hacerle que no, hazme tú? Sí, sí lo voy a hacer. Ay, qué lindo, tengo dos en la casa que tienen seis, ¿eh? Ahí está. Oye, ¿sabes? Como lo que comentabas ahorita, Mónica, no necesariamente el que tomen clases de cocina quiere decir que se vayan a dedicar a ser chef, ¿no? Pero lo pueden utilizar en su vida, o sea, pueden ser unos muy buenos abogados o, no sé, arquitectos, pero si saben cocinar, aparte de tener esa profesión, pues imagínate cómo van a atraer a todas las... Las muchachas. Las muchachas. Exacto. Y las niñas también perder el miedo de la cocina porque muchas veces la mamá, oye, no somos así, con mucho arte culinario, pero es importante que aprendamos nosotros como mamás y nuestras hijas también a que pierdan el miedo a la cocina. Como tú dices, que sepan hacer la receta y ya lo difícil que es el fuego, nosotros les podemos ayudar, ¿verdad? Exactamente. Bueno, de este lado vamos a preparar nuestra salsa también de una vez, que es la que le vamos a agregar a nuestra pizza. Es una salsa casera. Vamos a agregar un poquito de cebolla, un poco de tomate, ajo y vamos a agregar tomillo y albahaca. Tony, ellos ya tienen que ir mezclando las... Sí, por favor. Ya, por favor, Angelito, ¿me estás quedando mal, hijito? ¿Tienes que mezclarle? ¿Cómo? Pues con la mano, hijito, a batir la masa. No estás apagado, ¿verdad? ¿Estás prendido? ¿O estás apagado? Sí, el agua. Ah, está prendido, ok. Hay que batir muy bien la masa porque esta va a ser la masa de la pizza, ok. Ahí les va el agua. Ahí va el agua. Es que dicen, pues, ¿cómo si no tenemos agua? Ahí está. Ahí está. Despacito. Ahí te va. Cuidado, Ángel. ¿Otra vez meleamos? Ahí está. ¿Otra vez meleamos? Sí, tienes que menear para que se pueda mezclar todo, ok. Ahí está. No pasa nada. Y acá de este lado, Leo, ¿cómo vas? Bien. ¿Bien? ¿Te gusta? Sí, está padre. Está padre. ¿Y tú, Mario? Bien, sí, está padre. Eso. De este lado, ¿todo bien? Sí, ahí va. ¿Cómo vamos, Rodrigo? Sí, aquí yo, pues, no me salió tan líquida, pero... Enséñale, ahí en casa, todas las señoras, ¿cómo te está quedando tu masa? Eso. ¿Y Andrea, cómo vas? Medio líquida, pero sí está saliendo. Oye, ¿qué pasa si nos está saliendo? Yo soy como Andrea, un poquito líquida. ¿Cómo le hacemos aquí si me sale un poquito líquida? Sí, sí, sí. ¿Sí nos pasa eso? Más harina. Más harina. ¿Qué? Le agregamos más harina. Ay, ¿qué tal? ¿Y de este lado, Mario, cómo vas? Medio líquida también, pero le puedo echar más harina y se hace más duro. Oye, ¿ya te salen las gorditas de harina o no? No, es así mi mamá. Ah, tu mamá. Un kilo, hijo, por favor. Oye, imagínate luego las tortillas y todo. No, súper fácil. Es casi la misma. Es muy parecida a la preparación, pero bueno, en las otras llevan manteca. Después de que están ellos mezclando la masa, nosotros estamos haciendo la salsa. ¿Qué sigue? Sí, estamos preparando la salsa. Bueno, aquí agregamos cebolla, tomate, ajo y vamos a agregar pasta de tomate. Ya hablan. A ver, ¿qué quiere, hijo? ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Ya ves, Tony, que a él no se le está haciendo. Ah, no, está perfecta. Ahorita va muy bien. Síguele, síguele meneando. Tienes que menearle. Con las dos manitas. Y a él le queda pegajoso y a los dos no se están quedando problemas. Dice que a él le está saliendo bien y él no. Síguelo intentando. La perseverancia en la cocina es importante, ¿verdad? Claro, sí, sí, sí. No, no, no. Ahorita le va a quedar perfectamente bien. Bueno, ahora sí. El siguiente paso es ya con nuestra masa lista, vamos a estirar nuestra masa. Ok, yo ya traje una preparada porque, bueno, esto allá en casita nos va a llevar tiempo aproximadamente 10, aproximadamente 10 minutos de amasado. ¿Y cuánto es de fermentado? Este, 20 minutos, de 20 a 30 minutos. Exactamente. ¿Qué? Ahí está. Sobre algo caliente. Sobre algo caliente para que se pueda fermentar. Me está sorprendiendo, Rodrigo, ¿eh? Me está. Papi, a mí nunca se me va a hacer. Ya tengo una. Hijito, no pasa nada en mi vida. Ahorita te vamos a dar una, chiquito pechocho, bebé. Mira, por favor. Oye, ¿qué te parece? Aquí está. Que vean cómo tiene que quedar. Ok. Y ahí nos quedamos. Ok. Ya regresamos a la cocina de niños el día de hoy con el chef Tony Cabrera. Si me lo permites, con tu permiso, déjame apagar al robot, hijo. Es momento de apagar este robot. 5, 4, 3, ya lo apagué. Ay, no funcionó. Porque ya soy mágico. Ah, eres mágico. Este niño me dice, quítate que ahí te voy. Qué bárbaro, Tony. Hay un robot mágico. Muy bien, es un robot mágico. ¿Qué seguimos haciendo? Bueno, nos quedamos hace ratito preparando la masa. Ya está lista. Ya está lista nuestra salsa también. Ahora sí vamos a empezar a rellenar nuestra pizza. Agregamos un poquito de nuestra salsa. Sí, amor. Ponemos la salsa de aquí lado. Cuidado. Y después de la salsa empezamos a agregar el queso. Y podemos, en esta ocasión vamos a poner peperoni y jamón. Ahí en casita pues pueden utilizar los ingredientes que ustedes tengan ahí en casa. Adelante, sí, ponle por favor. Este niño, qué bárbaro. Le va a poner el jamón. Y de este lado estamos viendo a Rodrigo, Andrea y a Mario. ¿Qué estás haciendo ahí, Rodrigo? Le estoy poniendo el queso a la pizza. Ajá. Oye, Rodrigo, fíjate que el chef Tony Cabrera está ocupado. Yo quiero que le recuerdes a todas las señoras que están ahí en casa, ¿qué es lo que lleva la salsa de tomate? No, este, la salsa lleva tomate, tomillo, este, cebolla, romero, este, albahaca y ya. Ah, no, hay ajo. Y qué bárbaro. ¿Y qué más, Mario? Perejil. Perejil. ¿Perejil lleva o no lleva? Sí, puede ser. Si quieren pueden ponerle. Sí, puede ser. Pero la que tenemos ahorita no tiene. Ok. Andrea, ¿cómo vas? Muy bien, ya le esparcimos la salsa y le estamos poniendo el queso y el queso. Eso. Chef Tony Cabrera, ¿cómo van de aquí al lado? Ya están listos. Ahora sí, ya nada más para empezar a hornear nuestras pizzas. Eso, bueno, ya lo dejamos en casita. Ya traemos unas horneadas. Les recordamos que son pizzas caseras, entonces van a quedar, este, pues rústicas, ¿no? Claro que sí. Ándale. Oye. La vamos a llevar a hornear. Qué onda. ¿Ves? ¿Para quién es? ¿Esa para quién es? Ay, qué lindo, te amaré. Otra vez, pregúntale, yo me alejo. ¿Para quién es la pizza que preparaste? Ay, qué lindo, dame un beso, Terruño. No lo voy a pagar a este robot, me lo voy a llevar a mi casa. ¿Te quieres ir conmigo? Sí. Ándale. Qué bueno, ya tengo quien haga pizzas en la casa. Oye, Tony, aquí la pregunta es cuánto tiempo le vamos a poner en el horno las pizzas. ¿No lo habías dicho? Ok, vamos a dejar el horno a 180 grados. Ajá. Vamos a dejar aproximadamente de 12 a 15 minutos. Hay que estarla cuidando. Ya nada más es cuestión de que se dore la masa y se gratine el queso. Y listo. Oye, ¿cuál ha sido tu experiencia al enseñarles a estos niños, pues, algunos principios básicos de la cocina? Pues es muy padre, la verdad que sí, sí, es muy divertido. Es muy divertido porque pues traen muchas inquietudes los niños y súper padre, ¿no? Realmente sí, sí es algo muy, muy bonito. Y ahorita aquí volvemos a lo mismo de lo que hablábamos en el video, cómo a veces los papás, ejemplo, yo estoy sorprendida, Rodrigo, te vi cómo estabas haciendo la masa de la pizza, tenía su chiste, él con sus dos manitas haciendo la masa. Cómo desde niños podemos ver los talentos de nuestros hijos y el como papás podernos apoyar, ¿no? Claro, claro, sí, sí, sí. Y bueno, es algo que realmente podemos hacer ahí en casa, ¿no? O sea, un día como hoy, que estamos relajados y pues con la compañía de nuestros niños podemos hacerlo fácilmente. Ay, no, 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 hijito, te me vas a caer, ¿no? Volteate para acá porque Angelito está en un banco. Entonces yo como mamá, uno tiene que tener los ojos allá y acá y aquí. No te me caigas, ya te la empezaste a comer. Pues no era para mí la pizza. No, mi papá ya está horneando. ¡Ah, que la está horneando! ¡Ay, qué cosa tan hermosa! ¡Está rica! ¿Me das? Ajá. ¡Ah! ¡Mmm, qué rico! Tony, ¿dónde te podemos encontrar la receta? Claro que sí, bueno, la receta ya saben, la encuentran en la página de Chef Palarraza y subimos todas las recetas que preparamos aquí en Monterrey al día y estamos en Rangel Frías número 544 y cuando quieran ir a probar algo bueno. ¡Eso! Niños, pues ya, llegó el momento más rico de todos. ¡Comer la pizza! ¡Mucha! Muchas gracias por estar con nosotros. Mario, Ángel, ¿no vas a decir adiós? ¡Adiós! Leo, no, acá, ven. Aquí. ¡Uy! ¡Ay, no, no puedo! ¡Ay, no, no! ¡Ay, cuánto pesa la criatura! Mándales un beso a todas las señoras. ¡Adiós! Mándales un beso. ¿Eh? Mándales un beso. ¡Ya! ¡Eso! ¡Leo! ¡Saludos a la cámara, Leo! ¡Diles bye! ¡Mario! ¡Bye! ¡Rodrigo! ¡Andrea y Mario! Muchas gracias por haber estado con nosotros.